Rusia revienta a las sanciones y al dólar gracias a las criptomonedas. El gobierno de la potencia euroasiática continúa maniobrando exitosamente para derrotar las sanciones con todo un arsenal de medidas, la última de las cuales constituye una jugada maestra que desconcertó a todo Occidente. Y es que el Kremlin decidió legalizar el uso de los criptoactivos encabezados por el bitcoin como un instrumento de pago internacional, lo cual le permitirá burlar en buena medida el bloqueo de sus operaciones financieras y sortear en la práctica una buena parte de los embargos comerciales que buscan penalizar a su economía por el conflicto en Ucrania. ¿Qué alcance tendrá esta medida y cómo influirá la misma en el desarrollo de esta grave crisis que amenaza con prolongarse indefinidamente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia blinda su economía a fuerza de criptomonedas. La lucha entre Rusia y la alianza de países occidentales liderados por Washington también tiene un escenario en el campo de la economía digital, un terreno en el que Moscú lleva desde ya toda la ventaja. Hace pocas horas, la agencia de noticias rusa TASS dio a conocer que el Banco Central de Rusia pactó con el Ministerio de Finanzas de ese país formalizar la legalización uso de las criptomonedas para el pago de operaciones financieras internacionales. El viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Moisev, confirmó la decisión tomada de común acuerdo con el ente emisor, destacando la importancia de involucrar a las entidades supervisadas por el Banco Central que están obligadas a cumplir la ley contra el blanqueo de capitales. Moisev resaltó el interés del ejecutivo ruso de regular y habilitar el comercio de los criptoactivos, debido a que muchos inversores nacionales y locales han encontrado en la economía digital una alternativa para operar pese a las sanciones, usando las plataformas extranjeras disponibles. El viceministro señaló que es muy importante que los inversores rusos puedan contar con opciones nacionales, por lo cual mostró su acuerdo con habilitar este tipo de servicios en el país debido a las dependencias de los webs ubicadas fuera del país para abrir sus billeteras. En ese sentido, el funcionario adelantó que desde ya se está trabajando para ampliar las opciones de pago internacional, para así burlar las sanciones, y con ese objetivo en mente, su gobierno está desarrollando una criptomoneda estable junto a otros países para evitar el uso de dólares y euros. Moisev indicó que los inversores dispondrán de varios instrumentos tokenizados, aceptados legalmente en varios países, y funcionarán en nuevas plataformas que serán esencialmente mecanismos de compensación que están actualmente en desarrollo en varios estados aliados. El alto funcionario reconoció que las sanciones occidentales contra la economía rusa han hecho que la postura de las autoridades del Kremlin respecto al mercado de los criptoactivos haya experimentado un gran cambio, impulsando la legalización de esta clase de operaciones. En el parlamento ruso, los legisladores de distintos partidos opuestos a la legalización de los criptoactivos lograron en el pasado la mayoría, prohibiendo en forma taxativa el uso de las divisas digitales como método legales y mutuamente aceptable de pago. Esto ocurrió en el año 2020, cuando la legislatura del país aprobó un instrumento jurídico que aborda el tópico de las criptomonedas, titulada oficialmente Ley sobre activos financieros digitales, que prohibió el uso de divisas como el Bitcoin como forma de pago. Otro polo de poder importante en la potencia euroasiática que hasta hace poco estaba frontalmente opuesto a la legalización de los criptoactivos es el Banco de Rusia, que argumentó durante años su propósito de proteger el honglo ruso como única moneda de curso legal en el país. Desde el año 2021 ha ido tomando fuerza dentro de Rusia una postura distinta, que finalmente ha logrado imponerse, impulsada por factores internos que reconocieron en la economía digital una alternativa para sortear la primera tanda de sanciones occidentales de 2014. Este propósito tomó fuerza a inicios de 2022, antes del estallido del actual conflicto en Ucrania con la presentación por parte del Ministerio de Hacienda de un proyecto de ley destinado a regular la circulación de las monedas digitales y su uso en el mercado financiero nacional. Ese primer texto determinó que los criptoactivos sólo podrán ser usados como forma de inversión y prohibía uso como forma de pago por servicios o bienes. La norma definía los requisitos para las casas de cambio y los cambistas que trabajarán en el sector financiero digital. El proyecto contempla la creación de un censo especial de operadores, que incluirá a los cambistas extranjeros que operen en Rusia, los cuales deberían registrarse ante un organismo oficial para obtener una licencia, ya que sus actividades serían reguladas por el Estado. El proyecto de ley estipula que los bancos que participen en el esquema deberán informar al organismo ruso contra el lavado de dinero y el financiamiento del delito en el caso de que logren identificar transacciones que resulten sospechosas de delito. Poco antes del inicio de la confrontación militar en Ucrania, el ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluanov, afirmó que las criptomonedas ya eran una realidad objetiva y sería un error tratar de ocultarlo. Según el funcionario, la legalización de estos activos es preferible a su prohibición. Siluanov, quien ocupa la cartera de finanzas desde el año 2011, es un firme partidario del uso de los criptoactivos a través de la Banca Nacional Rusa. Antes de conocerse la legalización de esta actividad, aseguró que su comercio debería ser similar a las inversiones en oro y metales preciosos. Su entusiasmo es compartido también por el presidente del país, quien en oportunidades anteriores ha declarado su creencia de que el criptosector tiene el potencial de beneficiar a Rusia, por lo cual instó al Banco Central y al Ministerio de Finanzas a conciliar una legislación del sector. Según estimaciones realizadas por entes de recaudación del gobierno ruso, la legalización de los criptoactivos permitirá al Estado obtener ingresos anuales de al menos 12.000 millones de euros por vía de los impuestos cobrados a la actividad por el Ministerio de Finanzas. De acuerdo con cálculos oficiales, los inversionistas rusos poseen un estimado de 200.000 millones de euros en criptomonedas, una masa de capital que le ubica en el tercer lugar mundial, solo superado por inversores de Estados Unidos y Kazajistán. Un aproximado de 10 millones de usuarios rusos participan en exchanges ubicados en el extranjero, a los cuales hay que añadir otro importante número que realiza operaciones de criptomonedas que se registran en el mercado extrabursátil. El innegable efecto nocivo de las sanciones contra la economía de la Federación Rusa, promovidas por Washington y respaldadas por la Unión Europea, hace del cobro de impuestos a la actividad una excelente alternativa para estabilizar las finanzas públicas del país. Por otra parte, la legalización de la actividad es una inmejorable oportunidad para ampliar las alternativas de pago de las adquisiciones de bienes en el exterior, un proceso que se ha visto obstaculizado en alguna medida por las sanciones que buscan asfixiar el aparato productivo del país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El enlace está en la descripción del video.